¡Suscríbete al canal! También desafiante, yo soy muy malo en esta clase de juegos Tomo muy malas decisiones Y pues eso, que soy bastante malardo Pero espero que nos importe Espero que la disfrutéis, que la disfrutemos Y a ver cuánto dura, no sé qué duración tiene el juego No creo que sea muy largo Voy a mirarlo mientras esto carga, ¿vale? How long to beat Hay una página web, ¿vale? Llamada howlongtobeat.com En el que podéis buscar cualquier juego Y os dice la duración media, ¿vale? The Dungeon of... Eh, mierda, ¿cómo era? Aquí The Dungeon of Nahlbeck El amuleto del caos ¡Hostias! Historia principal 30 horas 40 minutos ¿Os lo puedo enseñar? Eh, la página es esta, ¿vale? Eh, coño, no se ve aquí Bueno, howlongtobeat A ver si os lo puedo enseñar Howlongtobeat, ¿vale? Howlongtobeat Y te pone, digamos que una media De los perfiles analizados Aquí pone que analizados simplemente a dos Supongo que a estas dos personas, ¿no? De la historia principal 30 horas Más extras 37 Tenemos serie para rato, tío Wow Bueno, continuamos, ¿no? No tengo ni una prisa Vale, ¿cómo era para ver los objetos? Con el tabulador Aquí tenemos mapa Me sale muy bien el ogro, ¿eh? Por aquí hay un montón de puertas Por Dios, ¿cuántas puertas? Aquí podría entrar con este tío Pero este tío es muy malo ¿Pero por qué no la rompe? No lo entiendo ¿Le faltará nivel? Puede ser, ¿eh? Ahí hay más puertas Esta es la puerta de la quest Pero espérate Cerrado Estamos en el sótano Teníamos que encontrar La tienda, ¿no? La tienda del sótano Hacer un favor no sé quién Para que me pueda vender Creo que ropajes O algo así Vale, hemos dicho que por ahí No se puede ir Por ahí está cerrado, coño ¿Y esto? Todo cerrado Bueno, pues nada Tres sílabas Hace música Eh, ¿trompeta? ¿Saxofón? Aquí estamos Está cerrado Déjame probar el secreto Noc Noc ¡Bum! ¡Bum pum pum! ¡Bum pum pum! ¡Bum pum pum! ¡Bum! ¿Pum pum? ¿Pum pum pum pum? ¿Pum pum 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 pum? No, estamos fracos Bueno, vuelvemos Cuando no No, no, no Puedes volar Tranquilamos Espera, espere Doe, tenemos un oro Tengo una idea Que va a ser el bárbaro Siste un bruto Me lo aprendí Muy fácil Puto animal Saquearla Experiencia 1120 Todo el grupo La tienda de la mazmorra Gracias a la técnica de infiltración bárbara Podrás saquear la mercancía Al menos esta vez Asegúrate de volver regularmente Ya que la comerciante estará reemplazada rápidamente Esta tienda vende artículos generales Donde encontrarás una buena variedad de objetos Equipamiento y consumibles El inventario del establecimiento se actualizará en cada capítulo Por último, pero no menos importante Podrás volver a comprar cualquier artículo que hayas vendido aquí Si cambias de opinión Como en cualquier otra tienda Me gusta Pobrecilla No, nivel del ogro Vale, voy a intentar romper la puerta La hechicera también Coño, gracias, tío Vale, ¿qué puedo dar a la hechicera? ¿Esto qué es? Una bofetada mágica Que causa daño Y empuja al objetivo Dos baldosas Una enredadera arcánica Espinosa Que incrementa la protección del objetivo Y refleja el 15% del daño que reciba Esto no es malo, eh Daño un 50% Súper poco el daño Es súper poco, tío Voy a poner esto La hechicera obtiene 25 energía astral máxima La hechicera obtiene 5 de regeneración de energía astral por turno Si encuentras ya senta el ogro, obtienes 2 de inteligencia Esto está guapo, en verdad Pero no siempre voy a estar cerca del ogro Casi nunca Vale, 5 por turno Regeneración es mejor que máximo, diría yo Ok ¿Y el ogro? Suobok Los enemigos que rodean al ogro Se giran hacia él Reciben una penetración de coraje Y tiene más posibilidades de atacarlo O sea, un taunt, ¿no? Erupto El ogro expulsa un gas tóxico Causando daño ligero a todos los personajes delante de él Y los aturde Eso está guapo, eh ¿Dónde está lo que nos hacía falta Para poder equipar la masa, gente? El ogro ahora puede destrozar puertas de madera reforzadas Abriendo camino a nuevos tesoros Ahora puede utilizar mártiros a dos manos Tiene que subir un nivel más Esto nos viene muy bien, eh Ahora podemos acceder a las puertas Brutal Vale, ¿qué hay aquí? Saquear Anillo diana Pergamino de la estupidez Trofeo de dos Gente, no sé qué es esto, de verdad Precisión más tres Esto se le tengo que dar a la elfa Se lo puedo dar a ella esto, eh Precisión tres Un anillo que aumenta la precisión Muy popular entre los jugadores de dardos La asistencia de puntería que proporciona es sutil Si ya eres preciso, entonces estás de suerte Si no, tal vez deberías dejar tu arco en casa Aunque también se lo puedo dar al ogro Porque el ogro tiene muy poca precisión, ¿no? 56 Tú tienes 92 Sí Se lo va a dar mejor al ogro, eh Tiene muy poca precisión, él suele fallar los ataques Ella como ya tiene bastante, creo que sobra, ¿no? ¿Cómo es tan de vida, por cierto, mis tropas? Eh... Espérate Bueno, me parece malo, me recuerda a mi granja Me recuerda a una clase de potencias, y a esa horrible profesora con el cabello grueso Examinar No, pero que lo coja ella, eh Que no lo coja el bardo Nuevo objeto de misión Ah, túnica archimago No se la puedo poner a ella, entonces Túnica hechicera andrajosa Túnica archimago de Tulsodum ¿Dónde está? Aquí Esto le da Protección 1 Le da más Resistencia mágica le quita 1 Pero le da 1 de carisma Esta túnica pertenció al epónimo hechicero legendario No fue el más poderoso, pero sí uno de los más apuestos Ahora sería un momento ideal para que buscaran la definición de epónimo ¿Qué más tengo aquí? Vaya esta Ah, esto es para... ¿Eso qué es? Ah, para el enano Es verdad Vaya esta, que no tiene ninguna, él Bastón Dagas básicas de disentería Esto es para el ladrón, supongo Y espadón pasable del guantazo Esto es para el bárbaro, eh ¿Es mejor que la mía? Coño, que sí mejor Tiene un montón de daño 5 de precisión 2 de crítico Y daño crítico también Ahora sí que puedes dar una buena bofetada ¿Cómo? Ahora sí que puedes dar una buena bofetada con tu espada Pero, tío Tengo la sensación de que estos objetos me los van a quitar, eh Y estas lagas son para el ladrón, supongo ¿Por qué tengo la sensación de que estas armas me las van a quitar? Y además de flores, placa frontal Y un montón de dinero Cala, cala, tío Perdón Apaga flonta Eh, no tengo para quién es esto La diadema es para ella La diadema es para ti, nena ¿Qué le da la diadema? Por cierto, no se ve lo, ¿no? Ah, sí El ladrito de flores ¿Qué le daba la diadema? Uno de protección, uno de agilidad y uno de carisma También disponible en versión flores del bosque No sirve para nada, excepto para dar un aspecto campestre Y para sujetar el flequillo rebelde Bueno, protección, agilidad Y carisma La agilidad, ¿qué hace? Supongo que da crítico o algo, ¿no? Incrementa la precisión Más dos por punto de agilidad sobre diez Vale Incrementa la esquiva Más dos por punto de agilidad sobre diez Entonces sí, le quito Bueno Y nos queda aquí una puerta ¿No hay nada más? Por esto quiero seguir con el guardaposker, tío Me gusta ir con él Tira para adelante Saquear Jamón, harrón y salchichas Poción antiincendio, no sé cuánto Vale Cervezas Hombre, a ver Saquear la despensa Yo creo que era un poco Innecesario, ¿no? Patrones Sinvergüenzas Vuelve a la sala VIP Nope Se viene combate A pelear Vale, eso es un arquero Hechicero Guerrero Guerrero, guerrero Otro arquero Y otro guerrero Vale, tú puedes atacarme, ¿no? ¿Cómo puedo ver la distancia de ataque de cada uno, tío? Es que me gustaría poder verlo, ¿sabes? Entonces, vamos a colocarte a ti Allí Tú Tú te quedas ahí A ti te voy a poner Te voy a poner aquí Fíjate Vas a reventar esto ¿Qué haces? Vale, el bardo Quiero probar al bardo ¿Qué coño hace, tío? No puedo moverle de ahí, ¿no? Vale, así mismo No voy a atacar O sea, no voy a moverme, quiero decir Voy a esperar a que se muevan ellos Ok, ya me muevo hacia la izquierda A ver, él no puede atacar desde ahí, ¿no? O sea, me refiero Sí, sí puede Aquí Pero esto es rango de ataque Un buen sprint Vámonos Sí que puede atacarme desde ahí, ¿no? Fallo crítico Se hace daño sí mismo Tiene una herida ¿Qué va a hacerle? Curarle Promoción instantánea ¿Eso qué ha sido? Ventajas Más cuatro de cordura De... Cordura era, ¿no? Coraje Vale, pues Puedes meterle una buena hostia a este, ¿no? Aunque me gustaría poder pasar por aquí My turn, dammit My turn, dammit Dodge that one Dodge that one Tú tienes una defensa, ¿no? Vale Protección Tú puedes pegarle aquí, ¿verdad? Uy, 64 de precisión Eructo Eructo Le puedes empujar Lo empujas para allá, ¿no? Vaya guantazo Vale, ¿tú qué puedes hacer, nena? Tú tenías lo de... El globo de espinas este Que le da defensa a un compañero Le puedo dar la defensa a este, ¿eh? Aunque podría tirar esto aquí ¿Cuánto le quito? 36% de precisión 44 Pfff Largo alcance Cobertura Pueden las espinas a este, a ver ¿Cuánto le duran las espinas? Dos turnos Vale, ¿este qué puede hacer? Un buffo a este, ¿no? Me cago en Dios No esperaba eso Un personaje ardiendo recibe daño Del decreciente El principio de cada turno Un personaje ardiendo Perderá ese estado Si resulta congelado Un personaje podría resistir Este atado Gracias a su resistencia mágica Loco No esperaba eso En lo absoluto, ¿eh? Si me muevo Me quemo, ¿no? Dios santo Qué injusto Qué injusto Se me muere, claro Es que me la hago Me la hago anchoteado Tío Qué cojones No esperaba Qué puta barbaridad De ataque Es que quiero reiniciar esto Nada, voy a reiniciar el combate Lo siento No voy a ir No, 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 no Qué putísima barbaridad Tío Pero eso ha sido Un barril explosivo O algo Un hechizo O sea, el hechizo Ese tío hace eso O es que había Un barril explosivo Me ha matado Dos personajes Tío Mira Era esto, loco Era esto Coño Coño, no me lo esperaba ¿Esto puedo romperlo? Pero es que No tiene información Esto, tío Voy a probar ¿Vale? Si rompo esto Explota ¿Cómo puedes fallar Contra eso? Alguien me lo explica Colega No puede ser Tío Me estoy cabreando Me estoy cabreando Que alucinas ¿Cómo puedes fallar En pegarle un mueble? Tienes que ser muy torpe Muy torpe Tú, aquí No, tú, aquí Mirando para allá ¿Vale? Tú, aquí Tú, aquí Si será aquí Y el enano para allá Vale Quiero saber Si esto lo puedo romper ¡Mis muertos! Nada Tengo que alejarlos Es que quiero ver Si lo puedo romper Explota siempre O solo con fuego Porque el arquero Le mete un flechazo Y ha reventado Entonces Supongo que no tengo Que pegarle Ya está Alejarme de eso No le pegaré Y ya está Intentaré alejarme Y eso supongo Que será lo mismo Pero que claro No puedo ver El área de esto ¿Cuál es el área De esta cosa? Es lo que quiero ver Quiero ver el área ¿Sabes? Entonces no puedo ir Siquiera para allá Espérate Ponte ¿Me dejas moverte Por favor? Gracias Supongo que le moveré Ahora ¿No? Hay que alejar de ahí A las tropas Tío Vale A ver Es que No puedo ver El radio De esto Para ahí Esquiva Si ¿Cómo puedes? Fallar Una Te juro Que me estoy cabreando Te juro Que me estoy cabreando Tío No ha hecho nada Vale Vale tú Vaya aguantada ¿No? Por aquí Disparo de oportunidad Vale Pues quédate ahí Mi turn ¿Qué va con el ogro tío? Acción de lo muevo Está en vigilancia Está en vigilancia Este cabrón No puedo moverlo Si le doy a esto ¿Qué pasa? Veneno 53% de precisión ¿No? 53% de precisión No Aquí tiene disparo Oportunidades Ese tío Vale ¿Qué son las habilidades? Un terrible Suso de acordes Causa Año ligero Cualquier personaje En el área De efecto Y tiene 50% De provocar Aturdimiento ¿Esto lo puedes Reventar? ¿Con eso? Un ataque Atronador Que cancela Todas las alteraciones Positivas Del objetivo Total 92% Allí no va a llegar ¿No? Puedo matar A ese tío Una canción épica Que aumenta la precisión En la parada Y la esquiva Del aliado objetivo Si le ataco Tengo un 53% De darle Claro Con la guitarra ¿Cómo? No esperaba eso Tío Disparo lejano ¿No ha reventado? Ay, que tilteada Me estoy cogiendo Con este juego Que tilteada Me estoy cogiendo Tío ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Espinas Eso es lo que tiene Mi maga También En vez de tener Veneno Crack Corre ¿Cómo puedes Fallar eso Tío? Pues nada Utilizaré esto El bardo El bardo me da Bastante igual Bueno, no es que me dé Igual Es que posiblemente No le vaya a utilizar No me No me Es bloqueado Hechicera Ni fuga Hijo Hijo de la Ataque de precisión ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer, tío? Me comé el ataque de oportunidad Tío, que cabreo me estoy cogiendo Con el juego Es que algunas acciones Me están sacando de quicio Pero bueno, poco más Joder, la vigilancia Cubre todo eso Aquí se comen Los dos movimientos Llegar hasta allí Se comen los dos movimientos Entonces no puedo moverle ¿Podemos hacer esto? ¿Aquí? No, porque le pego a mi colega Uh, vaya combito, ¿eh? Colega, te va a tocar tomarte la poción Si te mueves, te revientan Bueno, mira Aquí les puedo aturdir a los dos, ¿no? A aturdirle atrás A aturdirle atrás No está mal Ahí no puedo entrar porque me quemo Rebote élfico Buah, si tiro el rebote élfico Me revientas, ¿no? Vale No hay daño lateral Me gusta mucho la elfa, ¿eh? Me gusta bastante Uy, queda vivo este, tío Se pone en vigilancia el cabronazo Es que no puedo moverme No me permite moverme Con tanta vigilancia El cabrón Vale, mira lo que tengo aquí Mira el regalito que tengo aquí Mira el regalito que tengo aquí ¡Imbéciles! Toma Se pone en vigilancia también Maquinote Aquí me va a dar y... Uf, tía Doble ataque de oportunidad Con estos tíos Voy a intentar pasar turno A ver ¿Qué hago, loco? Es que ¿cómo me muevo? Vale Hay que matar a ese tonto El ogro no puede hacer nada Cura ligeramente el objetivo Le otorga una modificación De resistencia física Y le genera puntos de vida En cada turno Vale Le puedo dar esto Ah Vale Tiene que ser a melee A ver Voy a pasar de turno Buah Si le mata sería estupendo Así nos quitamos ya Un ataque Gracias Nos quitamos uno de los ataques De oportunidad De estos asquerosos Tú te vas a tomar una poti ¿Eh? Y mi nenita Disparo lejano 14 a 20 Muy poco daño ¿No? Porque hay que ir a por ese tonto ¿Cuánto atacas? Uf ¿Esto hace más daño? 14 a 20 14 a 20 Ah, supongo que el disparo lejano Hará lo mismo que hace Mira esto Y puede rebotar al otro Hace el mismo daño Que hace el ataque normal ¿No? Toma Me gusta mucho ese ataque Ardiendo El mongólico Bien hecho Se pone en vigilancia No pasa nada Que me pegue Me da igual Es que si no No me voy a mover nunca Mira el guantazo Que le voy a meter Y aquí igual Que se mueva Me da igual si me pega Ah, solo tiene un ataque de oportunidad ¿Uno solo? Culpe crítico Perfecto Toma esto Gallina de mierda Boom Vale, y tú igual Retirada Los enemigos están huyendo Intentarán llegar a la zona amarilla Que acaba de aparecer Si lo consiguen Obtendrás menos experiencia En algunos combates No huirán Y lucharán hasta su último aliento Deténlos antes de que lleguen A la zona retirada No, yo quiero matarle Ahora tengo Tengo bastante turno Todavía para matarles ¿Aquí consume esto Los puntos? No Tío, me ha costado Mucho este mapa Es que no me han explicado Lo de los barriles Bárbaro, level up Perfecto Apoyo indispensable ¿Qué me han dado? Vale, antídoto Dagas básicas de traición Esto ya lo tengo, ¿no? Escudo de solador del mendigo No es para ninguno Supongo que será para la paladina Ah, no Para el guardabosque Pero le hace falta una habilidad Ok Espada corta lamentable Para la elfa Y varias pociones, ¿no? No me explicaron los barriles No, no, no He says he could eat Some of the corpses If that helps Does he care about Anything but food? Well, he does like poetry He's delicate that way As if I cared We're looking for a statuette Maybe you could tell us Where it is? Helping adventurers Not really my thing, you know Enjoy your job? Picking up all these Little gory bits? No, can't say I do Why? Well, let's say We wander aimlessly In circles And don't find the statuette We kill a lot of monsters Catch my drift Oh, yeah I catch your drift Hmm I remember vaguely That this dungeon Used to have a master He kept some ugly statuettes But everyone seems To have forgotten about him Strange We've been told This place was run by a co-op That's right Well Seems like my memory Is not what it used to be ¿Ahora qué? Vale, eh Subieron de nivel El bárbaro ¿Qué es esto? Un poderoso grito de guerra Que incrementa la precisión del bárbaro Y de sus aliados cercanos Precisión más 10 Realiza dos ataques cuerpo a cuerpo Consecutivos al objetivo Tiene menos daño Pero, bueno Es un 120 Está bastante bien, eh El bárbaro puede utilizar ahora Una armadura de cuero pesada Eso me gusta Y voy a ponerme esto, eh Yo creo Vale, volver Entonces, puedo abrir la puerta Espérate Puedo abrir la puerta Que dejamos atrás, eh Tío, es que A mí no me explicaron Lo de los barriles Y claro, no me lo esperaba Entonces, cuando vi que tiró fuego Y reventó Yo dije, hostia Pues igual se puede abrir Perdón, igual se puede romper Con físico ¿Sabes? Y no explota Sino que explota si le tiras fuego Entonces, voy a reventarlo Antes de que explote ¿Sabéis? Esto ahora puedes romperlo tú Ahora podemos entrar aquí, papito Vale, a ver El zorro y el lobo Necesitamos probar otra cosa Mierda Ah, mira Jabalí Esto es un lobo Alce Esto es una cabra Conejo Aquí hay un secreto, eh Pero no consigo entenderlo Esto es otro lobo, ¿no? ¡Eh! El del lobo se ha quedado ahí ¿Conejo? Lobo y conejo Vale, ¿qué más ha mencionado? Zorro Ah, vale Zorro Lobo Me falta el conejo 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 Jabalíes Ciervos Vale El jabalí Quizá Mierda La cagué, ¿no? Vale Este Conejo Este No, la cagué ¿Este qué es? Es un lobo, ¿no? Si es un lobo ¿Este qué es? ¿Este lo he activado? Vale Vale, mira Era esto Una cabra No sé por qué la cabra Me queda el jabalí El alce Y el oso Voy a activar el oso A ver Esto es ensayo de error Este Conejo Este Este A ver el alce Fuck you Cállate Vale Supongo que el jabalí No hay más opciones ¿Y ahora el alce? Ah No entiendo La verdad Ahora entonces El oso ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que activarlos En un En cierto orden, ¿no? O sea Esa cosa Supongo que es un lobo O un zorro ¿Ves? Si activo el lobo No puedo Tiene que ser zorro Conejo Lobo A ver si siguen el orden En la mención De la fábula Esta Zorro Conejo Lobo Cabra Jabalíes O sea Cabra Jabalí Y no hay más Es que no hay más Esta Ah Vale Mira Ese no lo había visto Momento Lo que he hecho Soy gilipollas Vale Zorro Conejo Lobo Cabra ¿Qué venía ahora? Jabalí Entonces es este Y este, ¿no? Es por el orden En el que aparecen En la fábula Pero claro Este no lo había visto ¿Sabes? Este de aquí No lo había visto todavía Arnés Barbárico De cuero tachonado Gallina A reacción ¿Qué es esto? Sorprenda a tus enemigos Atacándolos con esta Gallina Arrojadiza La cual incorpora Un enganche universal Compatible con cualquier Cinturón de aventurero Oye Si algo parece estúpido Pero funciona Entonces no es estúpido Vale, bárbaro Arres barbárico Me da 4 de protección Y 3 de resistencia física A los bárbaros Les gusta decir Que su mejor protección En el combate Es una oración a Chrome Aún así Un poco de cuero hervido Recubierto de grasa De Morshlec Ayudo bastante Ya tengo la habilidad Para ponérmelo Vale, espérate Tengo que poner cosas En los cinturones A ti puedo ponerte Otra bomba también Ella no tiene cinturón Pues ya estaría Amigos míos ¿Por qué esto no se revela? Escucha Y hay una puerta Que no puede entrar Esta Aquí no pude entrar No me dejó Y aquí tampoco A ver Voy a volver a probar No, no me deja Ah, el password Es verdad Te piden un password Y también había otra puerta Que no me dejaba Interactuar con ella O sea Me dejaba Pero no A ver No se abría Que era esta Bueno Volvernos más adelante Aquí O sea Me puso que Que debería volver aquí Cada capítulo Ahí no puedo ir Bordega de vinos No pondré ahí De ninguna forma ¿No? Vale Vale, vámonos Alta verde Podría ir también A la primera planta Ojo a la elfa Que sexy Podría ir a la primera planta Para romper las puertas Supongo Pero debería buscar al ladrón Tío No pugmes Me ha costado un poquito Este combate Perdón Como cruz Esa muñequita ¿Podemos romper esto? No Oh sí ¿Y esta puerta ¿Por qué puedo abrirla ahora? ¿Desde cuándo? Los bárbaros 3 de 3 Pero camino del porro Ah no Del porno ¿Y esta letrina? No la había abierto antes Mira Me falta esta habitación ¿Por dónde es? Vale Recto Aquí no puedo Aquí Un poco metroidvania Esto ¿No? Una vez tienes ciertas habilidades Vuelves para atrás Un poco de backtracking Los bárbaros Cinturón Tachonado Perfecto ¿Quién faltaba para cinturón? Ella Bueno la poti Pues ya tengo todos los bárbaros Cuidado No lo vi tío ¿Qué hechizos pide esto? ¿Cuál? Hechizos básicos Para hechiceros básicos Ah tengo uno de esos Brasalete de carnet Espada corta Ole Vale Espérate El brazalete ¿A quién le hace falta tío? Se lo puedo poner a ella Perfectamente O a ella Supongo Espada corta De pelanabos 11-14 15-20 Mucho mejor Y el brazalete Se lo va a poner a ella También supongo No El brazalete es para logro Le da Una protección Y tres resistencia física ¿Dónde está Cooperativa? El libro de los bárbaros A ver qué pasa Este no era ¿No? ¿Este cuál pide? No Gastronomía ogra Este es el de los hechizos Supongo que es el de la cooperativa ¿No? Y voy a tener que descansar Que tengo los personajes Reventadísimos Vale ¿Por dónde voy? ¿Puedo dar toda esta vuelta? Sí Ah, por cierto El puzzle de aquí Sigo sin saber cómo se hace Lo buscaré en internet Porque si no me lo podéis comentar vosotros Bueno, lo sabéis O sea, el hechizo de aquí no El de Bueno, ya sabéis No, este Creo que es aquí ¿Era este? Ah, si no te cae falta Vale Archivar El bárbaro obtiene dos de fuerza Ole Y puedes leerlos, ¿no? Los bárbaros son feroces guerreros Tanto las mujeres como los hombres Van vestidos con taparrabos Botas y pieles Son altos Corpulentos Y no muy brillantes Odian la magia La lectura y los libros Los cuales usan como papel higiénico Valoran el honor ante todo La mayoría de los clanes Consisten en un líder Y su guardia de élite Un escaldo O un bardo Un chamán Y un montón de guerreros Que quieren ocupar el lugar del líder Todos adoran a Krom Dios de las bullas Pero no están de acuerdo En la manera de adorarlo Lo cual desemboca En conflictos morales Como seminómadas que son Los bárbaros suelen vivir En un clan Con viviendas precarias Tietas de campaña Yurtas O incluso sobre el suelo Desnudo Dios, me arde la garganta Se sabe que a veces Se establecen por períodos Más largos Pero no conocemos el porqué ¿Será por los presagios? ¿Por un líder holgazán? ¿Por agujeros en sus botas? Nadie lo sabe Pero hay una cosa Que sí se sabe Cuanto antes se vayan Mejor Dos de fuerza ¿Sabes? Crap, qué mal Más uno por punto de fuerza O sea, este tío ¿Este tío pegó unas hostias? Que no quieres dos, eh Vale, voy a dejarlo delante de la misión A ver si me dejan dormir Y lo dejo ¿Cuánto llevamos? 47 minutos, tío Y no he almorzado, chicos O sea, podría continuar Pero... ¿Eh? ¿Esta puerta? Ah, no puedo abrirla No sé, hay puertas que de repente Se pueden abrir Y otras no Espérate Antes de ir ahí ¿Ves? Descansar Ahora mis personajes están a tope de vídeo De todo, ¿no? Sí, fantástico Pues mira, guardar Pertía guardadita Vale Chicos Espero que lo hayáis disfrutado Capitulazo Está muy guapo Una sola pelea 50 minutos ¿Sabes? Cágate Nos vemos, chaito ¿Qué más? ¿Qué más? Igual